...pega este toro porque le empiezan a aguantar y el toro siempre va de menos a más. Este toro se llama el profesor Jirafales y esta tarde lo monta, si no nos equivocamos, por un premio de 30 mil. El Tom Sawyer del equipo de los intrépidos de Manuel Corona se lo merece, señoras y señores, llevar todo un toro y se merece que le queden y si no, que se muera en la raya. Y a Toro Sawyer, suerte con este profesor Jirafales, toro que sale en el número 10, lugar de honor de... Cuarta, aquí viene el cano de Morelli, este toro rey legado, se fue, se fue cano. La constitución, prepara un sobecito. ¡Venga, señoras y señores, señoras y señores, no se muestran. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, señoras y señores, señores presa Enrique! ¡Este pago per die polaridad, me peña Fusini! ¡Salva Collón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adiós! 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 ¡Buenos de los naranjos, felicidades, mi potreño! ¡Buenos, señores, y señores! ¡Ahí está! ¡Se ve el angelito de San Pedro! ¡Qíntense nunca que todos los señores! Salomón Rojas, sin duda, toda una leyenda. Señoras y señores, pasen de Salomón al centro del ruego. Échenmele el aplauso a este gran jinete, sí señor, de todos los tiempos. Salomón Rojas, sin duda, 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 todos los tiempos. La vez en que se vayan, recuerden, cuando no vengan, hijo de María Valores, miren nomás, este es el cariño, sí señor. Cuidado muchachos, cuidado. Miren nomás a este chorito y déjame un acto, mirándole las intenciones. El día de mañana, váyase a TASCO. El día de mañana, váyase a TASCO.